El gobernador no informó nada, solo fueron cifras alegres y su mensaje fue eminentemente político, afirmó el dirigente de Movimiento Ciudadano, Manuel Zavala Salazar, quien descalificó las comparecencias que se llevan a cabo en el Congreso del Estado, de las que dijo, son una pasarela política. No, para mí no informó nada, son cifras alegres, todo muy global, fue un discurso neta y exclusivamente político, yo no vi un informe como tal, debe de ser con cifras, con estadísticas, con avances, con porcentajes, con metas, con objetivos, con un procedimiento para llegar a todo ello, yo no lo vi. Y coincido contigo, pues no va a informar absolutamente y ahí sí coincido con el PAN en decir que es una pérdida de tiempo, que es una pasarela, que es un desgaste terrible porque incluso los mismos diputados creo que ni están preparados, ni pueden estudiar, ni investigan, ni tienen la información al 100% para poder cuestionar, proponer y sentir de lo que ahí se está presentando. Es una simple, insisto y reitero, una pasarela de que no sirve para nada, se tiene que cambiar ese esquema, no funciona, nunca ha funcionado realmente. Si lo que se requiere es que los representantes del pueblo pudieran verificar el gasto público, pues quisiéramos ver que así sea, que tengan la información a detalle. Como siempre he comentado, el pueblo lo que requiere y exige hoy por hoy es el esclarecimiento y la transparencia en el uso y destino de los recursos públicos, pero centavo a centavo y peso por peso, para que entonces pudiéramos estar hablando de una verdadera transparencia en cada una de las dependencias. Entonces, creo que ese esquema es viejo, es inoperante y que bueno, pues ahí quienes tienen la responsabilidad y la facultad de hacerlo valer serán los diputados. Y espero que en el planteamiento del PAN no solo quede en la propuesta o en el cuestionamiento mediático, pues si tienen la facultad, pues que hagan algo. Pero creo que es importante que si los funcionarios que están manejando recursos públicos, quienes tienen la responsabilidad primordial en el destino de este Estado, pues creo que lo deben de cuestionar y debemos de estar perfectamente bien enterados.